Hablamos con Cristóbal Moncayo, que ha abierto Cubotapa, y que ahora con este reportaje de Jalubic, aquí hay muchas cosas interesantes, aquí en el Puente Málaga, pues vamos a hablar de esta tapita, en qué consiste el Cubotapa, que tengo yo curiosidad, ¿qué tal, cómo está? Gracias, buenos días, antes de todo, muy bien, muy bien, me está marchando muy bien, porque yo creo que, hombre, un cubo cerveza, cuatro euros, con cinco cervezas, yo creo que está muy bien, y si quieres un cartucho de pescado, o un cartucho de concreta, un cartucho de todo lo que tengo aquí en esa carta, que la carta es muy grande, la carta es muy grande. Vamos a dar un repasito, por curiosidad, por ejemplo, ahora para Halloween, que venimos con los disfraz y todo eso, que nos vamos a tomar por un pescaíto, un cartuchito de concreta. Con concreta, podemos hacer fritos de pescado, podemos montar unas tostas muy buenas que tengo yo aquí. ¿Da desayuno también, no? ¿Tiene desayuno, almuerzo y cena? No, pues mira qué tosta. Uy, qué maravilla, esto es una innovación aquí en Marbella divina, ¿eh? Una tosta muy buena, que van a cuatro cincuenta la tosta, se está vendiendo mucho, porque trabajan la juventud, vienen aquí a cenar y después se van a la discoteca, porque como mío es relaciones públicas de mala vida, entonces de aquí se van allí. Entonces lo mejor que trae es que trae gente joven, gente que viene a gastarse dinero. Entonces es una gran facilidad de tener un negocio que funcione bien, medio bien, porque hoy actualmente los negocios no funcionan como antiguamente. Las horas que hay que echarle, el movimiento de personas que tienen que entrar, entonces eso es normal. Bueno, aquí no lo que está seguro es que no nos quedamos con hambre, seguro, con esta gastronomía. Tenemos alcalde de cerveza, tenemos un puñal de clases de cerveza, que la tenemos aquí en la carta. Pero la que incluye el cubo, por ejemplo, ese cubo que usted me decía, un cubo tapa con cuatro euros, ¿qué cerveza es la que no hay? Pues Cuscampo, después tengo la cerveza del NQ, a cinco euros el cubo, también tengo aquí todas las marcas de cerveza. Vuestra calle es muy ambientada porque está ahora haciéndole obra y se va a poner esto con una maravilla pasada. Yo lo veo muy bien, aquí el único defecto que hay ahora mismo es que nadie pasa, porque actualmente, como están cortadas todas las calles, no saben venir aquí. Entonces tenemos que estar… ¿Y cómo bajan a que lo vamos a coger? Esto no está arreglado. Entonces estamos dando explicaciones a la gente por teléfono a mi hijo. Cada instante, ¿por dónde te digo? Otro sitio. Entonces tenemos que dirigir un poquito. También ha montado ahora mi hijo otro bar que es en el centro, que se llama la Casa del Porrón. Cómo aprovecha el micro, ¿eh? Cómo aprovecha el micro, ¿eh? Es que yo soy, escúchame, yo soy Reglaciones Públicas. Ya lo veo, ya lo veo. Mi hijo de… Conocemos hace mucho tiempo. Mi hijo de Reglaciones Públicas. Entonces yo quiero que los negocios de mi hijo funcionen también igual. Claro que sí. Ha montado, donde está la Plaza de Olivos, al lado de la Plaza de Olivos, donde está la farmacia, ha montado el Porrón, la Casa del Porrón. Pues tanto a usted como a su hijo lo deseamos mucho éxito, que triunfé en vuestro negocio, que de verdad soy unos grandes profesionales. Así que nada, después que a venir aquí a consumir estos cubitos en buenísimo y estas tapitas están ricas. Te voy a hablar otra cosa también, porque mira, yo como presidente de la Asociación de Vecinos, Cristo de los Molinos, ahora vamos a dar 4.000 euros a cáncer. Regalado la Asociación de Vecinos a cáncer, le vamos a darle. Ya dimos, anteriormente dimos 7.000 euros a Cáritas, en comida. Yo lo mismo estoy aquí en el bar, que soy presidente de la Asociación de Vecinos, que lo muevo mucho también, que el dinero no hay, hay que ayudarle a las personas que lo necesiten. Hoy actualmente no se debe hacer tantas fiestas, pero hay que tener un poquito de consideración y saber lo que se hace. ¿Por qué? Porque como hay tanta crisis, tantas personas necesitadas, tantas cosas, hay que ayudarle a las personas que lo necesiten. No solamente vivir para ti solo, hay que ayudarle a la gente también. Y eso es, la Asociación de Vecinos tenemos que trabajar para eso, para el pueblo de Marbella, para levantar Marbella. Sí, muy bien dicho. Bueno, pues me ha alegrado mucho haber pasado por aquí y haber tenido este poquito de charla con usted. Enhorabuena. Gracias, Ia. Gracias.